Este, me da un placer estar en la Facultad de Ciencias, como decía Castillo, soy egresado de la facultad. Cuando yo era estudiante, me gustaba mucho hablar de pláticas así de que quería el extranjero o el nacional, que daban pláticas generales, y son las cosas que me entusiasmaba mucho ver y aprender cómo se usaba la física y la misma en otras áreas. Entonces, es un placer para mí de haber estado aquí, darles un poquito de lo que conozco y de lo que trabajo, y demostrarles que la calidad de la educación que tienen aquí es tremenda, es muy buena. Yo tomé cursos con Faustino, que es uno de los cursos que me gustó más, y me ayudó directamente a la área que me dediqué a estudiar. Este, bueno, en inglés no me usaremos estos. Bueno, voy a aceptar, ¿cuántos de aquí son físicos? ¿Cuántos son biólogos? ¿Y matemáticos? ¿Actuales? Bueno, entonces voy a dar la práctica, la práctica es un poco general, y enseñarles cómo hacer de Newton al caos. Entonces, bueno, lo que voy a platicar es dar una introducción rápida a las leyes de Newton, a divertirnos con las situaciones de Newton, como en la vida real, y luego tratar de entender que Newton no es todo lo que se puede hacer en física. De hecho, existen los sistemas caóticos, enseñarles unos sistemas caóticos muy sensibles, muy sencillos, después pasar a las ondas y patrones de la naturaleza, y al final terminaré usando mis ejemplos de cómo usar física para medir la dinámica de corazón. Entonces, ¿qué es la física? Generalmente, la definición que tenemos, lo más sencilla es, ¿por qué esa cosa hizo eso? Lo importante es, lo que queremos aprender es entender cómo hacer, entender algo y cómo predecir, y eso es lo que la física nos hace. Y, de hecho, tomó más de dos mil años el poder de predecir la dinámica de un objeto, el primero que empezó a tratar de entender cómo la dinámica de un objeto funcionaba fue Aristóteles, y él dedujo que las cosas querían estar, tendían que estar en estado sin movimiento. Y solamente que había una fuerza, podía uno un objeto que iba a moverse. Entonces, solamente objetos se mueven si hay una fuerza. Uno de los problemas que tenía esa teoría era cuando traté de explicar el movimiento de una flecha. Una flecha, una vez que deja la fuerza que sale, sigue en movimiento. Entonces, decía, ¿cómo? ¿Cómo es que sigue en movimiento si no hay fuerzas? Entonces, pensaba que, bueno, el aire, como iba la lanza, el aire empujaba, salía de un lado y regresaba y empujaba de otro lado. Así que sí, sigue la fuerza. Pero eventualmente, Galileo hizo sus experimentos en planos inclinados y él dedujo que no. No, de hecho, los objetos quieren mantenerse con una velocidad continua y en ella recta. Al menos que haya una fuerza. Entonces, pero no tomó... Y las dos opciones son más o menos ir en mitad, ¿verdad? En mitad, este, fácil. Resultó que hasta dos mil años después de Aristóteles, este, Newton, finalmente obtuvo las, la, 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 la... Obtener cómo es que las objetos se, la dinámica de los objetos. Y decía, bueno, todos los objetos están en reposo o movimiento en línea recta. A menos que haya una fuerza que los entere. ¿Sí? Y eso es muy importante. Aunque parece muy sencillo y estamos hablando de sí, pero se pueden. Tomó dos mil años de poder obtener esta, esta frase. Y él puede deducir tres, este, leyes de Newton. Este, que se pueden describir a través de lo que es el momento. Y el momento precisamente lo que dice es que el momento se va a mantener constante. O la única forma que va a variar es que hay una fuerza aplicada por cierto tiempo. Entonces, el momento lo definimos como la masa, tanto la velocidad. Y estas son las situaciones de Newton. Las tres leyes de Newton están implicadas en esta, en esta ocasión. Si hay un cambio de momento, pues un cierto momento de tiempo es porque hay una fuerza. O la otra forma de verla es que el cambio de momento es debido a una fuerza que está funcionando. Y es que cada proceso de un cambio de momento en cada tiempo. Entonces, la primera ley de Newton es la de la inercia. Este, inercia, aquí es, digamos, ¿no? Objetos tienen que estar, tienen que estar en estado base o en movimiento con velocidad continua. Y eso es lo importante, ¿no? Están en reposo y van a seguir en reposo. O si vienen con velocidad constante en una línea, van a seguir esa, o menos que hay una fuerza. Entonces, este, eso hace el peor superhéroe que pueden considerar. El peor superhéroe es allá. Inercia, mano. Este, yo quiero decir que hay un peligro. Hay mis amigos, ahí está ahí y, este, me llama que vaya a cierto momento el número de se queda en ese. Este, bueno. Y lo que pasa es que es la ecuación, ¿no? La ecuación que le decían. Si no hay fuerza, si no hay fuerza, no hay cambio de momento. ¿Sí? Y el momento, si no tenía velocidad, si estaba en reposo, va a seguir en reposo. si tiene una velocidad constante va a salir con esta velocidad constante y este es otro ejemplo de la vida real de iglesia entiendo que pasa no hay fricción no hay fricción si las llantas tienen muy poca fricción, no hay fuerza y si no hay fuerza entonces no hay cambio en el momento entonces si los calentos estaban en reposo van a tenerse en reposo entonces no va a ser calentado entonces un sistema estático si no hay fuerzas todas las fuerzas se pueden equilibrar y no hay una fuerza total el sistema va a estar en equilibrio si quitamos alguna fuerza de alguno de ellos la fuerza va a ser una base total diferente de cero entonces va a cambiar el equilibrio de la segunda ley de Newton tenemos que bueno, es eso la responsabilidad de la ley de Newton con tus propias palabras bueno, lo que dice si hay un cambio en el momento es porque existe una fuerza externa y esa es la segunda ley de Newton y ese es el caso de esta ecuación nuestra ecuación el cambio el cambio en el momento es porque hay una fuerza aplicada cuando se lo tiene entonces lo que tenemos es que es este cambio cuando alguien cae es la fuerza la que nos va a matar si tienes alguien que cae y quien cae en una cosa acochonada o una cosa de ladrillos entonces el cambio en el momento va a ser el mismo este término de aquí el cambio en el momento va a dar una velocidad a cero entonces va a ser un valor aquí y eso va a ser igual a la fuerza bueno, va a ser un cierto momento de tiempo entonces cuando cae en el piso duro el cambio en el tiempo es muy pequeño entonces la fuerza es muy grande cuando hay algo que es así este es un apósito el tiempo en el cambio en el momento va a ser más largo entonces la fuerza y la fuerza va a ser menor entonces ahí nos dice las ecuaciones es lo que está pasando como funciona este otro ejemplo bueno, lo importante de estas ecuaciones son ecuaciones con vectores entonces cada parte es apretada por una fuerza en cada dirección y es lo importante entonces a ver si funciona este ejemplo cuando yo era chico este se llama walkers después en un plano y empiezan a caminar por el cual es un peso y empiezan a caminar muy inteligente, ¿no? no, no, no se cayó ¿por qué no se cayó? ¿por qué no brincó? tenía un momento en la dirección en la dirección en la dirección X ¿por qué tenía un momento en la dirección X? porque tenía una fuerza de gravedad pero estaba acoplada con el alamorito entonces la fuerza está en la dirección pero un momento que llega a la orilla nada más en la dirección X y está un poco normal con la normal de la mesa entonces no es que es muy inteligente es que sigue la ley y es importante ¿no? son las cosas de la dirección ¿no? lo mismo existe cuando tenemos momento circular es un poco más complicado tenemos que las situaciones de movimiento tienes una forma perpendicular y una paralela cuando tienes un momento circular y lo que pasa es que tenemos la fuerza la podemos dividir entre una fuerza que es perpendicular y una paralela cuando tenemos movimiento circular la paralela va a cambiar la magnitud del momento pero la perpendicular va a cambiar la dirección del momento el momento no nomás es una magnitud pero es una dirección y eso es lo importante eso es donde confluirse a veces confluir eso para hacer estos problemas uno de los ejemplos más bonitos es el caso de Tarzan y la línea de la alianza tenemos la fuerza tenemos el clic cuando tenemos el movimiento circular resulta que tenemos estas dos partes de la ecuación cuando uno lo resuelve resulta que tenemos la fuerza perpendicular es proporcional a la velocidad y al momento entonces lo que pasa es que va a cambiar si usamos una de las ecuaciones resulta que la fuerza la tensión que uno siente va a cambiar con el ángulo y va a ser máximo cuando en la parte de esta baja entonces cuando tenemos el movimiento circular porque estamos cambiando el momento va a cambiar la tensión y entonces la tensión va a crecer va a crecer y va a ser máximo en la parte de abajo entonces cuando empezamos ese es el problema que vamos a ver aquí este señor está jalando para ver su fuerza suficientemente fuerte entonces suficientemente fuerza que el cuerpo parece que lo va lo va a abortar y entonces va a ser el movimiento ¿por qué se rompió? es porque la fuerza de la liana va cambiando va cambiando con el ángulo y eso por las situaciones que tenemos y es máximo en la parte de fuerza se nos pide cuando estaba hasta abajo cuando es máximo cuando está esperando la tensión alterando un momento lo pueden ver igualmente aquí sobre el tiempo tiene la luz es función del ángulo pero es función de la masa también ¿no? entonces este chico lo hizo muy bien ¿no? está funcionando muy bien pero se dice ah que bien entonces ahora otro chico tiene una masa ¿no? otro chico que es un poco más alto tiene más masa ahí va mi número tiene más masa tiene más fuerza bueno eso es lo que nos invita a las ecuaciones es lo bonito de la física ¿no? podemos escribir y las ecuaciones nos van a decir que eso esperar que sí va a pasar ¿no? este bueno la tercera ley de Newton reciba la misma ecuación pero dice que es un sistema asolado entonces es un sistema donde la fuerza no es de cero pero todo en el momento es incluido entre varios objetos entonces cuando tienes dos objetos si hace una fuerza un objeto el otro tiene que observar la misma fuerza para que se mantenga de por la cero ¿quiénes han jugado este? este fueron los carnavales de la tercera de la tercera una pelotita que se quede dentro de las canastras y tiene ganado ¿por qué? porque es la fuerza cuando uno avienta la pelotita va a regresar entonces este no espera aquí le va le va a enseñar entonces va a aventar la pelotita y la tercera ley de Newton nos va a decir que es una fuerza igual y entonces va a regresar con la misma fuerza lo que tiene es pero entonces el señor le dice bueno ¿quiere ganar dinero? le dice no tienes que pegarle ahí trato otra vez funcionó ¿quién? ¿sabes quien dice yo cuenta por qué funcionó hace una vez? ¿verdad? ¿vieron lo que hizo? le enseñó y dejó la pelota dejó una pelota adentro cuando no funciona entonces va a recoger la pelota la deja adentro le dice la deja adentro entonces cuando entra la pelota choca con la otra pelota pierde un momento y ya no se regresa entonces así es como lo tiene ya le dice después bueno ahora ya también y cuando lo hace quita la pelota cada vez y no 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 va a funcionar no bueno bueno esa vez si funcionó pero la quita la quita de esta y la siguiente vez ya no entonces las redes de Newton parece que podemos predecir si usamos las ecuaciones correctamente podemos predecir el objetivo de objetos de la dinámica de objetos entonces después de que murió Newton decía bueno tenemos las ecuaciones de Newton podemos predecir cualquier cosa lo único que tenemos que hacer es poner todas las ecuaciones calcular las situaciones iniciales y podemos obtener la dinámica general de todo entonces para cualquier sistema podemos obtener toda la información ecuaciones interacciones poner una supercompetadora y ya está podemos predecir lo que sea es lo bonito de Newton de lo que nos dice Newton pero el problema es que no podemos producir en el clima el clima es una de las de las cosas que no tenemos problemas para predecir todavía a veces los meteorólogos nos dicen va a estar lloviendo el domingo va a llover llega domingo y está y por ejemplo cuando te dicen la dirección de un huracán conforme pasan los días la dirección hay más errores entonces por ejemplo para esta época no sabemos va a estar de este lado del continente o de este lado y es muy importante saber por qué es que no tenemos si la Newton nos dice y la plaza nos dice que nada más hay que poner todas las ecuaciones y las situaciones por qué es que no podemos reproducir esto alguien sabe entiendo que nos falta algunas situaciones iniciales y lo que pasa es que situaciones iniciales es importante pero el sistema un sistema newtoniano si tenemos situaciones iniciales o nos falta un poquito de problema de las condiciones iniciales nos va a dar una dinámica muy similar pero en realidad resulta que en los 70's se descubrió que había un problema en mandarlo era más importante que las tener las ecuaciones diferenciales también tener las condiciones iniciales resulta que en los 70's se descubrió que había otras características de las energías de las ecuaciones que había una cosa que se llama caos caos no es desorganización no es caos lo que dice es que es un sistema podemos tener una que se llama caos determinista podemos tener las ecuaciones del sistema el problema es que un cambio chiquito en las condiciones iniciales eventualmente nos puede dar una dinámica muy diferente eso lo descubrió Lorenz cuando estaba tratando de hacer un modelo muy sincrito de clima entonces tenía tres ecuaciones diferenciales para resolver la dinámica del clima eran tres ecuaciones muy sincritas y resultó cuando estaba haciendo las simulaciones que si cambiaba nada más la condición inicial de una de ellas por 0.0001 muy chiquito un cambio muy chiquitito empezaban las soluciones muy similares pero eventualmente completamente variaban y eso es lo fundamentalmente del caos el caos es que son las ecuaciones diferenciales pero nunca vamos a poder tener las condiciones iniciales perfectas por una condición que tú me das yo puedo ponerlo con un décimo más exacto y me va a dar una solución diferente y eso se puede ver en el espacio fácil empiezan las soluciones iguales con una trayectoria complicada pero eventualmente ¿y cuánto tiempo tarda en meter? nos dice una cantidad de qué caos de sistemas entonces caos no quiere decir aleatorio podemos tener las ecuaciones y tampoco quiere decir que sea muy complicado también hay sistemas muy sencillitos que pueden tener caos este es un sistema es el péndulo doble ¿quiénes han visto el péndulo doble? y los que no lo han visto es el que es muy interesante es es un péndulo ese es el péndulo normal le van a quitar un un de aquí y lo van a entonces el péndulo doble solo es un péndulo con otro péndulo encima de y una vez que lo dejan no moverse la dinámica es muy complicada pero es complicado pero las ecuaciones diferenciales que describen el sistema no son bueno se es larga pero se puede calcular no es ahí nada más con la torta se puede calcular muy fácil las ecuaciones de este sistema este 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 se puede escribir pero una condición ah ya no me conecta el internet tengo una simulación que está bien no se lo voy a poder enseñar pero la la simulación pero es una simulación con las ecuaciones podemos empezar muy igual pero nada más un poquito de diferencia entre la tensión de las ecuaciones elevado un punto 0,001 centímetro diferente y va a cambiar la dinámica general de la tos este bueno entonces les enseño otro ejemplo más 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 que es que tiene de la tos considero una una vela la 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 en el centro de masa el equilibrio en el centro de masa y la aprendemos esto era que pase va se van a empezar a través de la y cuando caen las la las van a la cuando cae una va a pisar un poco más pesada que la otra va a estar así para tener el fuego el fuego va a estar perpendicularmente por la glabalda, y va a estar por la glabalda. Entonces cuando cambia de esta forma, el pedazo que tiene más peso va a tener más contacto con la planta, entonces va a perder el peso más rápido. Entonces este va a perder el peso más rápido. Es un sistema oscilatorio muy simple. Es un pueblo que se hizo en Francia en el siglo pasado, cuando no había televisión. Igual, las ecuaciones diferenciales son muy sencillitas, son cuatro y de hecho se puede escribir como tres, cuando la densidad es igual en la vela. Y lo que resulta es que cuando tenemos sistemas de ecuaciones diferenciales con tres o más variables, puede ser caótico. Entonces este sistema, cuando logramos en mi cocina, este es un ejemplo de la vecina, esta reciclación, un poco no permisa crecer. Y yo esperaba que podía ser caótico, pero las ecuaciones diferenciales, pero se mantenía, oscilaba mucho, pero se mantenía quieto, eventualmente llegaba a una situación. Y lo que pasa es que tiene fricción, y la fricción es suficiente para hacer un daño de la fricción. Entonces lo que hice con uno de los estudiantes de Gregorados, uno de los postdocs, ella decidió un sistema que tenía casi una fricción. Entonces hizo un printer en 3D, puso un skin donde puedes poner las velas, y en el medio puso un valvaren, que es un diserrado de los estudiantes. Entonces no tiene casi nada de fricción. Entonces aquí pueden ver, está un puntito que podemos calcular, estaba aquí y va a osular en este punto, normalmente, como cualquier péndulo. Llego al máximo, y va a regresar. Hasta ahí no hay nada de problema, no hay nada diferente que un péndulo normal. Cuando llega acá, en este caso, no se paró aquí, sigue, y de hecho va a ver alrededor. Entonces da una vuelta, y regresa, y no sigue siendo como un aire, sino da una vuelta, hasta aquí se para, y se va a regresar. Y si podemos, si hacemos el dibujo de esta línea en función de tiempo, esta es la dinámica que sigue. Esta es caótica. Y de hecho, uno de los sistemas caóticos, una de las cosas que es interesante de sistemas caóticos, es que tienen, lo que se llaman, órbitas periódicas. Dentro de las órbitas, en el espacio espacio, hay una complicada, una órbita muy complicada, pero se puede calcular, este, periodic orbits. Aquí son dos, dos ejemplos de la, de esta, de la vela, en diferentes tiempos, pero hay un pedazo que la dinámica es musical, es una órbita periódica. No puedes distinguir la diferencia entre las dos, este, y las dos están igual, tienen la misma dinámica, naturalmente, esa región, eventualmente, salen de esa dinámica, y saben otra parte. Pero lo bonito de, entonces, un sistema caótico, es que, aunque no podemos tener la trayectoria exacta, eventualmente, hay sistemas, este, que siguen una, por cierto tiempo, pueden tener órbitas periódicas, y cuando tenemos eso, podemos perturbar el sistema muy poquito, y mantener ciertas trayectorias que queramos. Eso va a estar muy, muy, este, al final de la práctica, vamos a recordar esto. Entonces, por ejemplo, si a veces funciona, es una reacción química, que oscila, que no se puede ver, lo malo es que se, lo hice antes de venir, y ya se, se precipitó un poco, para ver si funciona. Voy a hacer una combinación de químicos, que la verdad es que, cuando combinamos químicos, pueden cambiar de color, que los se quedan de esa forma. Entonces, ojalá. Adiós. Muchas gracias. 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 Entonces, realmente así es. Entonces es una oscilación. Si esta oscilación se pone en espacio, puede producir ondas. Y uno de estos sistemas puede producir ondas. Cada vez que tenemos un sistema que oscila, si se pone en espacio, se conecta con difusión, puede producir ondas. Este, para decir, siempre han visto las ondas, la Mexican Way. Gracias a todos, ¿no? Bueno, lo que hicimos es que es un sistema oscilatorio que la gente puede oscilar y está conectado con la gente que está junto a él. Una cosa que hice con uno de los estudiantes es que todos los estudiantes hicieron como un ruido y lo que vamos a hacer es que pueden estar excitados. Lo que hicimos es empezar la excitación pero rompemos la simetría. Cuando hacemos el estadio, la simetría empieza y se propaga alrededor. En este caso es un cuadrado donde nada más excitamos la gente. Nada más excitamos los participantes de este lado hasta aquí. Y la primera vez decimos que los de este lado van a estar refractores, no se van a excitar. Entonces lo que pasa es que nada más se puede propagar la onda en una dirección, estamos rompiendo la simetría. Y esto va a formar una onda espiral. Entonces por romper la simetría podemos formar una onda espiral. No sé si la venía, está aquí un pedacito de papel amarillo que te levanta con las manos. Luego otro año lo hicimos un poquito más organizado. Por cámara. Este lo estoy haciendo tres veces más rápido. Más rápido cuando se acelera el video se ve más fácil. Entonces es como estas películas de los veintes. Entonces esta encuesta que es muy fácil conducir a las espirales, nada más se requiere a una condición oficial particular para esa dinámica. Resulta que aunque los estudiantes son muy buenos, de repente no todos siguen las leyes como son. Algunos estudiantes ven la onda venir y están platicando y dicen ¡ah! A veces la ven venir pronto se excita muy rápido y dicen ¡ah! Entonces hay un poco de decomplamiento. Y eso es suficiente para destabilizar la onda. Aquí va la onda espiral. Aquí estos estudiantes se excitaron un poquito antes. Y eso es suficiente para destabilizar. Y ahora tenemos muchas zonas por todos lados donde se volvió el sistema, se volvió clauro. Es muy sencillo, ¿no? Como estas... Si cualquiera es un sistema coplante, ya se pueden imaginar, ¿no? Más complicado el sistema coplante, más complicada la dinámica. Sin embargo, esos son sistemas relativamente sencillos. Es el... 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 ¿No? 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 Lo que pasa es... Es... Entonces, en tipología y en química aparecen muchos sistemas que producen ondas espirales. De hecho, ondas espirales existen en este... En nuestro cuerpo. Esta se la debo muchas gracias a... 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 Este... Este... Me informó de esta... Es el... Eritiomanular es una... Es una... Es una irritación del tejido, donde es similar al... 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 Están a menos 85 milivolts y cambia a 20 milivolts en el recién 5 segundos. Entonces, eso produce ondas que se propagan por el corazón y eso lo hace que se contara. Generalmente, esas ondas se pueden venir por el electrocardiograma. Y esas ondas, de sencillo, como con los estudiantes, se pueden formar ondas espirales. El problema cuando una ondas espiral se forma es que la periodicidad de rotación es más rápida de la naturaleza, 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 de la naturaleza. Y entonces toma control sobre el corazón y va a ser contraer mucho más rápido. Y como les enseñé, es muy fácil, esas ondas espirales se pueden romper con ondas, muchas espirales chiquitas. Entonces, el tejido se contrae muy rápido pero fuera de fácil. Entonces, en ese caso el corazón no se contrae, no manda sangre y se vuelve a... Y bueno, es lo que se llama la fibrilación auricular que resulta en muerte instantánea. Esta es una película de un corazón con una espiral, no se ve, no conoce el arte voltaje. Entonces, ahorita les voy a enseñar cómo contras en el laboratorio del reportaje, contrañéndose. Y esa es la espiral se rompió y esa es la fibrilación. Entonces, cuando está en ese caso no puede mandar la sangre. Lo mismo pasa para el labio. Esa es la fibrilación. Esa es la fibrilación. En el laboratorio, lo bonito de las corazones es que si uno tiene el corazón vivo, se puede mantener, se puede mantener, se puede mantener, este, con químicos similar a la sangre, se puede mantener vivo, se puede, se experimenta, si es un correo de corazón de conejo, este, este, la de los métricos. Y la parte eléctrica, como decimos, se puede medir, la parte eléctrica de corazón, con el S, el S, el electrocalograma, mide la eléctrica sinal completa de corazón. Pero tenemos, es producida por células y produce esta acción de potenciales, este es el montaje de cada célula, incluso el de tiempo. Cambia de menos 80 a 20 miligómetros. Para poder ver la parte eléctrica, lo que hacemos es usar, este, DAIS, en el laboratorio, si podemos usar DAIS, existen unos colorantes, unos colorantes que se adhieren a la membrana y son fluorescentes. Cuando decimos fluorescentes, lo que pasa es que absorben luz a una frecuencia y emiten a una frecuencia que es diferente. Entonces, tienen una gausiana de absorción y de emisión que es diferente. Entonces, absorben, en cuanto a este DAIS, particularmente absorben con 150 nanómetros y emiten a 600. Estos, estos colorantes, son hechos especialmente que en función, que cambia el tipo, el tipo de emisión. El pico de la emisión cambia con el voltaje. Entonces, si el voltaje en la célula cambia, este pico va a cambiar. Entonces, aquí lo estoy demostrando muy largo, ¿no? Por eso es poco, son unos 4 nanómetros que cambian. Pero esa es la idea, ¿no? El voltaje cambia, este pico va a cambiar. Entonces, si lo que hacemos es estimular la luz que es de excitación, ponemos un filtro para una cámara para medir, y resulta que lo que podemos medir es el cambio de luz. Con el voltaje va a cambiar la intensidad, la intensidad va a cambiar linealmente. Entonces, un cambio en el voltaje lo podemos ver con un cambio en la intensidad de la luz que medimos. Entonces, este es un pedazo de tejido de corazón, mantenido vivo en producción. Le ponemos la luz en el 450, que es en el verde. Ponemos el filtro de 600, como nos vamos a ver naranja. Y este cambio lo vamos a poder ver en la computadora. Entonces, si esta es la acción de potencial de las células, esta es la acción de potencial que podemos ver con la cámara. Pero esto lo podemos ver en todo el tejido. Le podemos poner un color para poder observar. Así que, negro es en los 85 milivoltios, amarillo es en el 20 milivoltios. Entonces, si este es un tejido, un ádrea, podemos ver en la acción de cómo se propaga. Similarmente para el corazón. Y ahora sí podemos ver estas ondas espirales que le dicen. Ya podemos ver estas ondas espirales cuando se rompen, muchas ondas espirales. Este es un anto espirales. Un mecanismo de destabilización de estas ondas espirales. Entonces, biológicamente, las ondas, podemos excitar, tenemos una cantidad de potencia, se excitan. Si esperamos mucho tiempo, podemos excitar y se puede ser otra contracotracción igual. Podemos conseguir estos sistemas como sistemas excitables. La forma más sencilla de pensar un sistema excitable es considerar que es un baño. ¿Cómo se llama? Es usado. Tiene agua. Si lo movemos, la manija, tiene que moverse con una cierta fuerza. No tiene un tres, un... Una temprana. Si le pongo poquita fuerza, nada más. Después de que le ponga una fuerza más grande, se puede abrir. Y una vez que pase, se han cubrado de fuerza. No importa la fuerza que haga más o menos la misma. Y la dinámica es la misma. Nada más se abre y deja caer el agua. Entonces, la fijamos, se sale el agua, pero a más tiempo suficiente podemos aplicar y otra vez sale el agua. Pero toma tiempo, ¿no? Que se llene el agua. Si estimuló pronto, más pronto, de que se llene el tanque, el agua que va a salir va a ser menos. Y va a haber un momento en el que, lo que se llama un tiempo de refractorio, donde no se puede excitar, ¿no? Después de que jale la palanca, se jalo muy pronto, no va a haber agua. Entonces, eso es lo que pasa igual con el corazón. El corazón tiene que contraerse, empujar sangre y abrirse otra vez para que pueda rellenarse. Entonces, si llamamos a día de fordiastólic interval o tiempo diastórico, el tiempo en reactivación. Podemos hacer un ubral aquí y decidir cuándo el tejido esté excitado y cuándo no esté excitado. Entonces, el tiempo que no esté excitado lo vamos a llamar di por la histórica interval, tiempo interval. Y duración de la acción de potencial o el APD va a ser el tiempo que esté excitado. Entonces, podemos escribir una curva que dice, dependiendo de cuánto tiempo tenemos que no esté excitado, cuál va a ser el valor de la extracción. Entonces, aquí venimos en esta di, un valor, y calculamos en la acción de potencial, la duración. Entonces, si estimulamos un poquito antes, entonces va a cambiar, en la acción de potencial va a ser un poquito más pequeño y tenemos una curva aquí. Lo mismo hacemos aquí, y ahí lo mismo. Lo vamos a escribir, estimular. Entonces, podemos escribir numéricamente para un modelo o experimentalmente, podemos calcular estas curvas, que se llaman curvas de restitución. Y esto nos informa cómo la dinámica de las células están funcionando, cómo va cambiando. Y resulta que entonces podemos escribir una ecuación diferente, una ecuación de mapeo para esto. Podemos decir, la acción de, dado la estólica interval, podemos calcular cuál es la duración y la acción de potencial por esta curva. Ahora, aquí es donde viene la física. Podemos hacer, uno observa un análisis de perturbación lineal. Se ve, se hace una perturbación y ve cómo cambia la perturbación. Entonces, se hacen unos dos párrafos de matemáticas, no muy complicados. Y obtienes, uno obtiene que un cambio, una pequeña perturbación en relación al potencial siguiente va a crecer. Si se hace una perturbación, la siguiente perturbación va a cambiar en función del valor de la función, de lo de su derivada. Lo que me dice es que si la derivada es muy grande, es mayor que 1, la perturbación va a crecer. Si la derivada es menor que 1, la perturbación va a decrecer. Entonces, en esta curva, cuando uno gana la derivada, en el momento en que la derivada es mayor que 1, va a haber una perturbación que va a crecer. Entonces, cuando uno estimula por un periodo, son líneas a menos 45 grados aquí que van cambiando. Este, y va a cambiar, y lo que resulta es que esta perturbación, cuando es mayor que 1, va a producir una perturbación que crece y se hace muy pequeño. Entonces, experimentalmente, este es un periodo, estimulamos aquí y estamos en los sensores de potencial. Estimulamos un poquito más rápido, va a haber más, pero va a haber un momento en el que perturbamos y va a cambiar. Y se hace 1, a pesar de que el periodo es constante, la respuesta cambia, uno se hace grande y uno se hace pequeño. Y con progresión que crece, se va a hacer más, se va a hacer más grande, más pequeño, más grande, más pequeño. Esto es lo que se llama un periodo de duplicación. Y es uno de los mecanismos que se va para caos. El caos es una forma que se va en la dinámica completa, y en una acción de potencial que es constante, se hace un periodo doble de primera, luego un periodo de cuatro, que podemos medir aquí. Esta es la acción de potencial, y cada cuatro bits, cada cuatro veces que estimulas, cambia la línea. Y hay que atravesar cada ocho, y eventualmente va a quedar a punto. Entonces, cuando esa pasa en una onda espiral, en una onda espiral, este cambio de oscilaciones en la duración, va a cambiar, ve cómo se está cambiando la dinámica, y eventualmente, en la acción de potencial se hace tan grande, la longitud de onda de la onda, que va a oscilar, se hace muy grande, la siguiente más pequeña va a chocar, y se va a hacer este error en las espirales. Entonces, conforme el contenido cardíaco se empezamos a estimular muy rápido, va a producir este periodo doble, y eventualmente, se va a dar a simulación. Entonces, es uno de los mecanismos como ayuda a la matemática para explicar estos mecanismos, como la reparación se puede dar en la simulación. Para simulaciones, no tengo tiempo para escribir todas las ecuaciones diferenciales, pero lo bonito es que ahora, con las unidades gráficas, se pueden hacer simulaciones tan rápido, que localmente, esta es una primera simulación, es la película, de hecho, en un computador, su sistema, este, aquí vamos a cambiar la velocidad de simulación, se puede hacer tan rápido, que ahora es más rápido de lo que podemos ver. Si bien empieza a verse, como cuando van las, la llanta de coche, cuando va muy rápida, la vemos ver en perversa. Este, de lo que está pasando, la simulación es tan rápida que no la podemos ver. Y estas simulaciones, lo bueno es que ahora las simulaciones de corazones en dos dimensiones, son más rápidas que en tiempo real. Entonces, podemos empezar a estudiar sistemas para aplicarlos a medicina. Este es un sistema de un corazón, este es el experimento de una espiral en el corazón, y este es la simulación. Podemos hacer 50 millones de ecuaciones diferenciales por segundo. Entonces, es increíble, ¿no? De lo que podemos hacer, es decir, ya no necesitamos una supercomputadora, en cierto lugar, podemos todo hacer, nuestra computadora, salvo graficantes. Este es un ejemplo de interactuando directamente, que puede estimular, lo retiran, y que puede crear las zonas espinales. Entonces, la idea de que eventualmente vamos a poder hacer una digitación del corazón de un paciente, y poder estudiar la dinámica del paciente, y poder tratar de predecir cuál es la dinámica del sistema, y cómo mejorar. ¿Pueden hacer la simulación en la página? Se pueden hacer las simulaciones en un celular. Un celular tiene un gráfico, se pueden hacer las simulaciones en el gráfico, y es más fácil que el CPU. Esto es un gráfico, se puede hacer la simulación en un celular. Y es así que no lo funciona, pero si alguien quiere verlas, no lo voy a poder. No lo voy a poder contar. ¿Se acuerdan que les decía cuando teníamos el recaso del sistema de la vela, que tiene gruesos periodos? Bueno, durante simulación, igual el sistema tiene una dinámica muy complicada, pero tienen periodas, existen con fórmulas periódicas entonces la idea es que si sabemos la órgula periódica podemos perturbar el sistema con una perturbación muy pequeña terminar la arritmia y mandarla a un sistema que se la rique aquí es el ejemplo de usar esa teoría tenemos la arritmia del corazón en el sistema lírico podemos una perturbación que nos ayude en función de lo que sabemos de la órgula periódica y perturbamos y eventualmente termina la arritmia y la podemos terminar aquí podemos enseñar, está en fibrilación ponemos estas perturbaciones muy pequeñitas y termina la arritmia entonces generalmente ahora lo único que se puede hacer para terminar una arritmia del corazón cuando tiene la arritmia de fibrilación es hacer un shock LED y es muy grande, tiene que ser son 350 volts son 1000 volts 60 amperes por un poco para los estímulos es mucho, es muy fuerte esto puede usar muy pequeñas son perturbaciones muy pequeñitas que hace el sistema que puede mantener el sistema este, mandarlo y terminarlo sin necesidad del estímulo muy grande entonces este es un ejemplo de esa idea este es el corazón este, este, de fibrilación el atria aquí vemos el atria de fibrilación vamos a hacer un curso normal de fibrilación que termina la vida pero si yo le puso es tan fuerte que conecta todo el sistema nervioso del cuerpo y entonces explica el cuerpo brinda y por eso es que es muy doloroso aquí vemos el pulso eléctrico un shock del normal normal ahora al empezar a usar estos estímulos que son pequeños que perturban el sistema con menor energía entonces aquí vamos a perturbarlo cinco veces con nada más 10% de energía de este pulso y terminará bien y fue aunque los pulso son pequeños que son pequeños que no, no, no no, no no llaman el sistema de energía y no brinda y en principio eso no hace que sea menos teñino y menos peligroso y menos doloroso que es lo más importante entonces este es un ejemplo nada más de cómo podemos usar nuestros sistemas de pasiones diferenciales y métodos no lineales para estudiar cómo es que se forman las ondas espirales en el corazón y cómo podemos hacer los determinantes este muy divertidas agradecer la invitación de Faustino a mis estudiantes mis colaboradores y este de la NSE de la NSE de la NSE de la NSE este de nuevo me dio un placer estar aquí con ustedes espero que les haya este dado un buen entusiasmo yo soy de Pino Alcán salí con el doctor le he tomado muchos cursos que muchos de los que ustedes coman actualmente con el cálculo ahí y a bueno siempre se requería su pregunta y se denle muchas gracias gracias aplausos 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 Bueno, es un problema, pero lo que hemos tratado de hacer es hacer la idea de la vida. La idea de hecho es no necesariamente terminar la vida. Lo que hemos tratado de estar con Andrés Toro es mantener el ciclo de la sangre. Para que llegan, se ve por el corazón y el cerebro y el cerebro. Ya cuando llegan los págulos, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre, la sangre. Gracias. 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 Bueno, hay otros sistemas biológicos que tienen asociado también este crecimiento espiral como las plantas y su filotaxia. Entonces, mi pregunta sería si uno podría modelar análogamente esto con ecuaciones diferenciales. Sería un sistema continuo, pero si podrías modelar eso algo que está compuesto por células, que es más bien algo discreto, ¿no? Entonces, la cuestión es que la planta va a presentar estas espirales de crecimiento, pero ¿podrías hacer algo análogo? Sí, sí, sí. De hecho, el corazón está hecho de sistemas discretos de las células, que es el principio, ¿no? Y es lo que estamos haciendo. Y de las células se forman el crecimiento. Entonces, simplemente para las plantas, se puede hacer la simulación de la dinámica de la... Por ejemplo, hay estudios de la dinámica del flujo, del nitido de la planta, cuando se sube y baja. Y de hecho, hay ciertos parámetros en los que existen, existe un periodo doble de este, del fluido a lo largo de la célula, de donde estén con la... ¿no? ¿Qué tal el detalle de la planta? Entonces, ¿cómo sube y cómo baja el fluido? Pues puede tener un periodo doble y puede tener más. Sí, bueno, pero la cuestión sería que la espiral en el crecimiento estaría constituida por las mismas células, no por algo que se transporta. Sí, por ejemplo. Exacto, ¿no? Acá ya dijiste la... 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 la filasol. Ajá. Las células... Sí, las meristemos. Sí, en la filasol, uno, 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 de hecho formada para la dinámica del son los milagres, los son los milagres en el mundo.